¡Qué buenísimo! ¡Brian, Brian, Brian! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! 3, 4, contra 3, va con la pelota Enzo, ¡Bolazo! ¡Gol! Pochettino, qué pelota metió para Milton, qué bárbaro, Casco, Caracal, ¡Bolazo! ¡Gol! Va para arriba, la quiere tocar de primera, mete al centro, lo tiene Julián, ¡Gol! ¡Gol! La quiere meter para Julián Álvarez, va Julián, y pega el arco, ¡Gol! ¡Qué golazo! Insiste Pochettino, buena pelota para Julián Álvarez, para el tercero, ¡Gol! En su vuelta a River, va Quintero, ¡Quintero! ¡Gol! ¡Gol! Arbolida, arbolida, se le fue el arco, el control, quedó para Juanfer, ¡Gol! ¡Gol! Esa pelota para Simón, libre roja, libre roja, libre roja, ahí está Robert, ¡Gol! Al arco no le gusta el arco, le gustó el arco, ¡Gol! Sí señores, se viene de la cruz, River quiere el segundo, ¡Gol! ¡Gol! Ojo, los agarrón al señalario, pasa de todo, ¡Viene el córner! ¡Gol! El de Pablo Díaz, Gómez, Juanfer, ¡Gol! A ver, le da el arco por ahora, no, viene Álvarez por adentro, ¡Gol! 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 Ahora se le fue el arco, ahora sí Herrera, ahora sí Herrera, ahora sí Herrera, ¡Gol! Suárez por adentro, Suárez por adentro, Paladera, ¡Gol! Aquí va Enzo Fernández, Fernández, ¡Cántalo, cántalo, 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 ¡Acá la tiene Fernández! ¡Gol! ¡Gol! Un juego para Simón, Simón, Simón al arco. ¡Gol! Álvarez que va, la pelota para Matías. Eso no es, eso no es, eso no es, eso no es. ¡Gol! Después de Florentín, le queda para Enzo, a Fernández. ¡Gol! Contra la Ancilota, llega Juanfer Quintero. Para buscar a Herrera, que bien rompió para el cuarto. ¡HERRERA! ¡Gol! 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 La pelota queda corta, mira Fernández. ¡Gol! ¡Gol! La pelota la está buscando De la Cruz. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Guanfer, qué bueno! ¡Glan pelota, Suárez! ¡Un golazo! ¡Gol! 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 ¡Repiquetío! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Con suspenso! ¡Gol! Matías Suárez va al centro, va al arquero Carabalí, Suárez, gol, gol. A ver qué pasa, le dio barco, gol. Gol. Le vamos a River, Pochettino. Gol. Va Álvarez para el segundo, Álvarez, 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 ahí va Milton, centro de Milton, Álvarez, gol. Señora, sí, señora, River tiene el cuarto, Lenzo Fernández, gol. El quinto, ahí va de la Cruz, taco, y está Barco, de la Cruz, anagó el taco, ahora sí para Barco. Del campeonato, aquí va Álvarez, gol. Ahora es el arquero, rebote, tiene el séptimo, Simón, gol. No se lo gana Fortaleza, ahí va Fernández, gol. Llegaba para Vila con la zurda, ahora con la derecha. Álvarez, 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 cántalo, 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 cántalo. Para aquí Barco y este es Enzo Fernández, golazo, gol. De la Cruz que va, de la Cruz que va, busca pie, rebote, gol. Gol, gol, gol. Álvarez, el centro, viene, Dracruz. Gol, va, ahí viene el centro, el debío, y está. Gol, Álvarez, centro, adentro, y está. Gol, gol. Simón, metió gran bola, gol. Gol. Santiago, Simón, Julián, gol. Álvarez giró, le va a prender mecha. Álvarez, gol. Explotó Álvarez, gol. Simón. Atrás la pelota, otra vez para Shefferson Porta. Uy, el arquero controló largo. Se la robó a Julián, gol. Gol. Con la pelota, muy bien Elías, puso otra vez para Julián. De locos, de locos. Gol. No, no pudo ser, le quedó a Elías Gómez. Gol. Gol. Elías Gómez, a la puerta para Julián. Julián, gol. Gol. Corta de la Cruz Libre, va para Brian Romero. Brian, Brian, Brian. Cantalo, 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 cantalo. Gol. Álvarez, el otra para Enzo Fernández, señores. A ver, la domina, el arquero que sale, Enzo. Gol. Gol. Derriba Enzo, Álvarez, solo le falta el gol. Álvarez, 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 Álvarez. Cantalo, 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 cantalo. Costa, Barco, Centri, Álvarez, vino el remate. Gol. Para el vecino. Gol. Quinto, Álvarez para adentro. Álvarez, 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 Álvarez. Gol. Gol. Ahí va Paradela, Paradela, Paradela ¡Ah! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Contro! ¡Taco! ¡Golazo! ¡Gol! Levanta Barco Álvarez ¡Gol! González Pires ¡Gol! Centro de Paradela Álvarez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Peguele casco! ¡Casco! ¡Gol! Golazo ¡Gol! Cancha bien, si la saca puede ser Aliendro, lindo taco para la vecina ¡Qué golazo! ¡Gol! Otra vez la tiene Gómez ¡Para vecina! ¡Gol! ¡La noche de los golazos! Dar Simón, el centro por abajo Beltrán, gol ¡Gol! ¡Qué buena esta! ¡La bajaron de la Crogo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para vecino! ¡Rebote Beltrán! ¡Gol! ¡Gol! ¡El centro para Borja! ¡Pechito de Borja! ¡Y le queda el gol! ¡Para! ¡Gol! 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 ¡Qué enganchó Borja, 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 Borja! ¡Largala, Borja Beltrán! ¡Gol! 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 La jugada personal es tuya, Miguel ¡Tiró! ¡Gol! ¡Sí! Simón, Juanfer, Quintero Centro de Juanfer Primer palo A peinar ¡Gol! Azucu, Azucu de Sorla ¡Veo, veo! ¡Gol! 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 Quedó la pelota a Solari Pide corto a Juanfer Solari Le pega a Narca ¡Gol! Solari Solari ¡Gol! River Palavecino Pirona ¡Gol! La mete al medio Si la abre en el gol de Suárez Va para Suárez ¡Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! Atención con el remate Herrera ¡Gol! Solari Se mueve Borja River quiere ver Riva Centro a Pino La Borja ¡Gol! ¡Gol! El centro de Belacro ¡Gol! Y va para Solari Ponecer por arriba ¡Veo! 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 ¡Gol! 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 Y va para Solari Sí, 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 sí ¡Gol! ¡Gol! De La Cruz Centro para atrás ¡Gol! El ventran ¡Gol! ¡Dásela! 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 El tercero ¡Solari! Solares Atrás Beltrán para De la Cruz está habilitado De la Cruz, gol, gol Suárez habilitado, coloca el centro Para Borja, lo tiene Miguel, Borja Gol, gol Y va Suárez Y vino al centro Borja, gol Barco, barco para Enzo Enzo, el centro, Beltrán que la busca Palomita de afuera Mamana Gol El centro de Juanfer Cerradito Que pedazo de gol, mamita mía Gol Busca River Quintero Gol La dejan atrás, va Torre En la punteada, la perdió Les queda Beltrán Gol Beltrán Al medio para Vecino Apuntó para el tercero Gol Que balazo Gol Cambia el counter Borja, 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 Borja Se le alcanzó al arquero Gol Gol Perquintero Ahí va Juanfer Está habilitado Pelota para Borja Y esto vale Borja, 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 Borja Gol 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 Solari, 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 Solari Cantalo, 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 cantalo Barco quiere su gol Barco Gol Gol Solari Solari tiene el quinto Solari tiene el quinto Suárez, Suárez Suárez Para el segundo Para el segundo en cara Pasa Barco Toca para Beltrán Le queda el remate Beltrán Pegó en el palo Matías Gol 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 Gómez Tira al centro Cabezazo Esta es buena Al arco Borja Gol Gol Calamente para Suárez Pasó Le queda el barco Rebote Pedía un penal Insiste Borja Gol Pasa Barco E.S. Casi Pasa Barco You always show You're too curious Baby you should take it slow Pasa Barco E.S. S. S. S.